El argentino Pablo Guede ganó la pelea para convertirse en el sucesor de Gustavo Quinteros y poder adueñarse del banquillo Xolo Escuincle de cara a la apertura 2020, así lo anunció el propio club a través de una conferencia de prensa virtual. Enrayado solo habrá de uno a dos refuerzos en la zona defensiva para afrontar la apertura 2020 y no más, pero lo de Sebastián Vegas ya no les ilusiona. Tigres continuó con los entrenamientos en la cueva pero con una sola baja, Rafael Carioca. De acuerdo con el club, el brasileño se ausentó por temas personales. El ataque del Barcelona se atascó durante su visita al Sevilla, con el que se resignó un empate sin goles que deja a los blaugranas expuestos a ser superados en la cima de la Liga Española por el Real Madrid.